Te quiero Como no te quiso nadie Como nadie te querrá Te adoro Como se adora en la vida La mujer que se ha de amar Te quiero Como se quiere en la vida Cuando la vida es verdad Como se quiere a una madre Como se quiere a un hermano Con ese amor sin igual Como se quiere en la vida Una vez y nada más Hoy te quiero más que ayer Pero menos que mañana Y no hay fuerza sobrehumana Que detenga mi querer Son muy lindas las caricias Que nacen del corazón Y son lindos los placeres Que conservan la ilusión Y sin querer lo provoca Y es suprime hasta el dolor Y las penas Y las penas no son penas Cuando son penas de amor Hoy te quiero más que ayer Pero menos que mañana Mi pasión es soberana Y reclama Y reclama tu querer Son muy lindas las caricias Son muy lindas las caricias Que nacen del corazón Y son lindos los placeres Que conservan la ilusión Y sin querer lo provoca Y es suprime hasta el dolor Y las penas no son penas Cuando son penas de amor Te quiero Te quiero Como no te quiso nadie Como nadie te querrá Te adoro Como se adora en la vida La mujer que se ha de amar Te quiero Como se quiere en la vida Cuando la vida es verdad Como se quiere a una madre Como se quiere a un hermano Con ese amor sin igual Como se quiere en la vida Una vez y nada más